No nos han casado No será un error Confiar en el amor Mejor estar casado Si aún no lo has palmao De cantar Canta Gordi, canta Tugrial Es vital No es casual Ni trivial Busca en ti O busca en un ser mental Tugrial Y yo también he encontrado Mi Grial El teatro musical A cantar A bailar En un gran musical Mi Grial Es tocar Busca en ti Tu Grial Aleluya Que se han casado Que ilusión Que ilusión Que emoción Para la función Aleluya Busca en ti Tu Grial Somos tal Para cual Aleluya Es tu Grial En tu vida Mandas tú Escoge con decisión Aleluya No hay nada imposible Si lo deseas De corazón Busca tu Grial Así que Así que Busca en ti Que está en ti La solución El Grial Y al final La verdad Es el brillar Un Grial ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta ya de cantar! Y este musical Acaba así Es el Button Suena 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 Cosena Acta